El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ya ha registrado o espera registrar a más de 200.000 refugiados sirios en cuatro países vecinos, una cifra claramente superior a los 185.000 previstos para finales de año. Aparte, según la agencia, el deterioro de la seguridad que se vive actualmente en Líbano está afectando el trabajo de Arnur y retrasando el proceso de registros en la ciudad libanesa de Trípoli. Y es que el éxodo de sirios aumenta a la vez que la violencia en su país de origen. Al menos 203 personas han fallecido a causa de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes que se produjeron el jueves en varias ciudades sirias, según han informado los comités de coordinación locales. Desde que comenzaron las revueltas antigubernamentales, hace 17 meses, más de 10.000 personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas sirias y los rebeldes. El gobierno, por su parte, atribuye gran parte de las víctimas a la acción de grupos terroristas. En cuanto a una posible solución diplomática del conflicto, el viceministro de Exteriores de Siria, Faisal Migdad, ha informado este jueves de que su gobierno está a la espera de las instrucciones de Naciones Unidas tras la cancelación de la misión de supervisión. Misión que fue cancelada el pasado 16 de agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que las condiciones de seguridad en el país árabe se habían deteriorado tanto que impedían a los observadores cumplir su objetivo. Los 150 miembros de la misión internacional, que aún estaban en territorio sirio, ya que la otra mitad salió el 27 de julio, han abandonado el país escalonadamente. Desde entonces, solo había una oficina de enlace en Damasco por si surgía la posibilidad de poner fin a los enfrentamientos a través de un acuerdo político.